Yo iba con zapatos del año pasado, me acuerdo de que con mucho esfuerzo mi mamá recaudó para comprarme un pantalón nuevo porque había crecido mucho. El iniciar también la venta de los buñuelos en mi universidad, el cual terminé mi universidad con 100% una beca de aranceles por la misma situación económica. Exacto, yo decidí romper mi ciclo de sobrevivir y empezar a vivir mi sueño y a luchar por mi sueño. Y estoy aquí, siendo Miss Universo 2023, un sueño que lo tenía desde muy pequeña. Yo tengo que entrar, es que yo sé que es mi momento y decido mandar los papeles a escondidas de mi mamá. Porque en ese momento mi mamá no tenía empleo y yo sabía que me iba a decir, ¿con qué te voy a pagar para moverte? Yo dije que yo quiero ser diferente, yo quiero trabajar por mi futuro, el de mi familia actualmente y el que quiero llegar a tener. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara, que ya saben que es su casa. Y gracias, gracias infinitas por recibirnos siempre donde nos reciben. Ya sea que van en el coche porque me lo comentan o están en casa o están donde estén. Gracias de verdad por esta lealtad que me han brindado durante estos años. Y yo estoy feliz de poderles traer contenido diferente. Y fíjense que hoy se me hace, me siento como que vuelvo a la niñez y vuelvo a recordar cuando veía los concursos de belleza. Y todas en mis tiempos queríamos ser una reina de belleza y participar en un concurso. De hecho yo ya lo comenté, no lo voy a volver a platicar, pero lo platiqué con otras personas en otra entrevista que ya lo verán. También estuve ahí una nada, pero me dejó muy bonitos recuerdos, hasta la fecha lo tengo en mente. Y hoy tengo a una princesa, una princesa centroamericana, pero es la mujer más bella del mundo. Hoy está con nosotros la mujer más bella del mundo, ella tiene 23 años, mide un 80 de estatura. Es nicaragüense, imagínense nada más. Y además tiene una carrera en comunicación social y otra en periodismo. Y se convirtió en Miss Universo 2023. Así que me da mucho gusto recibir a Janice Palacios Miss Universo. Gracias, bienvenida. Ay, no, pero qué lindo. Mara, muchas gracias. Muchas gracias por este recibimiento, esta bienvenida tan amena, calurosa. Qué lindo escucharte hablar, de verdad que me tenés, diríamos nosotros los nicaragüenses, embobada. Ay, mi vida. Viéndote, qué maravilla estar compartiendo el día de hoy con vos. Y sobre todo que conozcas un poco más de Janice Palacios, más allá también de la que venga en las redes sociales con la banda y la corona. Ay, ¿cómo fue? No, yo feliz de que estés aquí, Janice, porque es como ver a una Barbie, ya sabes, en frente. Y me da muchísimo gusto cuando no ganamos las mexicanas, o sea, México, el país, porque no es un curso solo de mujeres, sino de familias. Y ganan Centroamérica, Latinoamérica y nos sentimos como parte, como que es corona de nosotros también. De hecho sí, tenés toda la razón porque así me han hecho sentir que cada latinoamericano, ya sea guatemalteco, mexicano, venezolano, colombiano, de Centroamérica como tal, Nicaragua, me han hecho sentir que soy su reina. Por supuesto que sí, y es que soy reina de cada uno de los latinos, porque cuando gana un latino, ganamos todos. Ahora dime una cosa, Janice, ¿cómo fue tu vida antes del Centro y la Corona? Yo, mi vida, de pequeña te comento que tengo una conexión muy grande con la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo te gustó el cuadro? Soy devota de la Virgen de Guadalupe porque justamente mi bisabuelo, de parte de mi mamá, tiene raíces mexicanas. Entonces crecí muy a plena con esa convicción y ese valor hacia la Virgen de Guadalupe. Fui la primera nieta y bisnieta de la familia, crecí en un núcleo familiar lleno de mucho amor, mucho apoyo, mucha dulzura. Y después de un tiempo, cuando mi bisabuelo falleció, me tocó vivir con mi abuela materna, con mi mamá y con mi hermano menor. En ese tiempo de mi vida se me presentaron muchos retos, y no solo a mí, sino que también involucraron a mi familia. ¿Cómo que? Pero retos que nos dio la vida para ser mejores, para salir como ese caparazón de la mariposa y empezar a volar. Uno de los retos que tuvimos fue que mi mamá se quedó sin trabajo. Yo estaba ya cursando mi tercer año de la secundaria, mi noveno grado, y al quedar sin trabajo con mi mamá, yo evidentemente me quedo sin muchas virtudes, sin muchas cosas que ella me daba cuando tenía el empleo que tenía. Y fue un cambio muy difícil para mí, porque estudiaba en un colegio que es muy prestigioso en Nicaragua, que es uno de los más prestigiosos de los hermanos Lasalle, y yo estaba con una beca. Y le doy gracias a Dios que yo terminé mi colegiatura con beca e inicié mi colegiatura con beca, y decidí tomar esa beca por excelencia académica, porque si no hubiese tomado esa beca, yo no hubiese estudiado, no hubiese terminado mis estudios, en donde yo deseaba terminarlos. Mi mamá inicia un proyecto, un hermoso proyecto acompañado de amor y de mucha unión familiar, que es ventas de delicateses o postres nicaragüenses. Uno de los postres ahora más conocidos de mi país son los puñuelos. ¿Son como los mexicanos? No sé cómo son los mexicanos, son con yuca y queso. Ah, no. Los nicaragüenses son a base de yuca y queso, son fritos, con miel. Una delicia, una delicia. ¿Qué yuca viene haciendo aquí en México? ¿Plátano? No, yuca, yuca. Yuca es algo blanco. Ah, ya. Es blanco, por dentro, pero la cáscara está en la tierra, o sea, llena de tierra. ¿Es como camote? Sí, yo creo que sí. Bueno, resulta de que durante esa etapa de mi vida, uno se acostumbra a iniciar el colegio, con nuevos zapatos, con la mochila, con los libros, porque el inicio a clase es bonito, te volvías a encontrar con tus amigos y querés contarles qué fue de tus vacaciones. Me acuerdo perfectamente que mi nuevo inicio de año, ya del último año, yo iba con zapatos del año pasado, me acuerdo de que con mucho esfuerzo mi mamá recaudó para comprarme un pantalón nuevo porque había crecido mucho. y iba repitiendo la mochila y tuvo que ir a comprar libros que ya habían sido usados para yo poder estudiar. Y cuento esta anécdota porque esta anécdota también se sienten identificadas, no solo yo, sino muchas mujeres y niñas alrededor de Latinoamérica. Me toca enfrentar esta situación muy difícil en esos momentos, que me acuerdo que lloraba mucho, pero ahora le agradezco la vida, le agradezco la vida, le agradezco a Dios porque me fortaleció como mujer, como niña y como ser humano. El iniciar también la venta de los buñuelos en mi universidad, el cual terminé mi universidad con 100% una beca de aranceles, por la misma situación económica, y aquí estoy siendo orgullosamente comunicadora, apasionada por la producción audiovisual, que quiere tener una maestría en producción audiovisual, y recuerdo mis momentos de la universidad cuando ponían mis historias, ya era conocida en Nicaragua y les ponían historias, el miércoles voy a estar vendiendo buñuelos para quienes se lleguen, y llegaban y me compraban buñuelos, agradecida a todas las personas que en algún momento me compraron buñuelos, orgullosa de decirlo, con la frente muy en alto, porque cuando un trabajo viene con dignidad y compasión y con un solo propósito, no hay por qué avergonzarse. Pero no, eso creo que no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad de sobrevivir y a veces de supervivir. Exacto, yo decidí romper mi ciclo de sobrevivir, y empezar a vivir mis sueños, y a luchar por mis sueños. Y estoy aquí, siendo Miss Universo 2023. Un sueño que lo tenía desde muy pequeña, que sí te puedo decir que tuve miedo, que decía no creo. ¿Cuáles eran tus miedos? No lograr quedar como Miss Nicaragua, por ende no representar a Nicaragua en Miss Universo. Me daba pánico, debo de confesarlo en el momento de la pregunta, ya de la noche final, no responder absolutamente nada, porque decía, como comunicadora no voy a responder, me puede dar pánico escénico, aparte que soy una paciente de episodios de ansiedad, en ese momento tu sentimiento es tan vulnerable, y esa emoción puede destallar. No destalló, gracias a Dios, porque oré muchísimo, y di una muy buena respuesta. Y después de esa respuesta, estoy hablando hace ya como seis meses, yo dije, bueno, si pude con Miss Nicaragua, también voy a poder con Miss Universo. Y en colaboración con la Organización Nacional, hicimos un trabajo en equipo, que se vio todo el tiempo de la concentración en Miss Universo en El Salvador, y los resultados son estos. Los resultados son que estoy acá, frente a vos, compartiéndote mi historia, y también siendo un poquito de motivación para tanta gente, que es lo que más quiero. Que no sean como yo, que sean mil veces mejor que yo. Ahora, Jenny, dime una cosa, ¿cómo decides entrar a un concurso de belleza con el nivel estudiantil que tenías y esto? ¿Cómo se decide en algún momento decir, sí, voy para adelante, voy a un concurso de belleza, voy arriesgándome, acoso a lo que, las palabras que se usan hoy, que siempre han sucedido ese tipo de cosas, pero hasta ahora como que tienen nombre. Sí. ¿Cómo le hiciste, cómo lo platicaste con tu mamá de tu papá? ¿Vives, ausente, está...? Mi papá es nicaragüense, igual que mi mamá, porque se han visto algunos rumores ahí que es mexicano, pero no, quien es de raíces mexicanas es mi bisabuelo materno. Ya. Mi papá, no tengo tanta cercanía con él, sí, un tiempo de mi vida. Viví con él, logré conocerlo porque yo decidí hacerlo, porque dije, o sea, viví con mi mamá toda mi vida, también quiero un proceso de mi vida. Conocer quién es mi papá, vivir con él, porque yo nunca viví con él, o sea, mi mamá fue mamá soltera toda la vida y tuve la experiencia de vivir con él. Te puedo decir que conozco quién es, ya ahora puedo decir que decido por mí misma ser una mujer independiente en general. Ya mamá me dejó volar y ya papá también me dejó volar desde hace mucho tiempo porque no tuve una cercanía con él. Lo respeto, lo admiro, porque tengo también hermanos en los cuales él ha desarrollado su papel como papá excelentemente y por eso uno tiene que también ser agradecido, no solo con las cosas que te dan a uno, sino con las cosas que te dan a las personas que querés. Y a pesar de todo, mis hermanos son mis hermanos, la sangre que corre por aquí y la sangre también te llama. Pero bueno, yo decido entrar al certámar de belleza porque a mí me ha encantado bailar. Yo soy bailarina, me encanta bailar. Yo considero el baile como una expresión, es un arte, una forma de expresarte. Desde muy niña participé en todos los actos culturales de mi colegio donde estudié, hasta allá incluso varias veces en la universidad. Y se me presenta a representar a mi grado cuando estoy en octavo grado de la secundaria y gano. Nadie creía, como cómo va a ganar la de octavo grado, no, tienen que ganar los de un décimo grado que ya son los más grandes, ¿no? De quinto año. Pero gano ese certamen y se me despierta aún más la emoción. Había un certamen adolescente muy importante en el país y en Twitter, yo utilizaba en un tiempo mucho Twitter, una de las reinas de ese certamen, me respondió un tuit y yo dije, esta es la señal, yo tengo que entrar, es que yo sé que es mi momento. Y decido mandar los papeles a escondidas de mi mamá, porque en ese momento mi mamá no tenía empleo. Y yo sabía que me iba a decir, ¿con qué te voy a pagar para moverte? ¿Con qué te voy a pagar los tacones? ¿Con qué te voy a pagar quién te va a arreglar? No tenemos. Y yo prefiero darte comida, techo, agua y luz, que estés en eso. Te apoyo, te amo y te quiero. Entonces yo mandé los papeles a escondidas, pero me los dieron de regreso. ¿Te los cachó? Claro, no, me los dieron de regreso porque era menor de edad y necesitaba autorización de un padre de familia. Y me tocó decirle, mamá, por favor, déjame, yo quiero de verdad. Y ella me dijo, no vas a quedar, dale pues. Así, así. Me dijo, no vas a quedar. Mandamos los papeles y me llaman esa misma noche. Que te esperamos en el casting. Y ya después, vamos al casting. No vas a quedar en el casting. De 200 eran solo 16 las que íbamos a quedar. Y me vuelven a llamar y de que, estás oficialmente dentro del certamen. Y yo lloré y yo, no puede ser, estoy dentro. Y mi mamá, bueno, está bien, no va a ganar. O sea, mi mamá siempre iba con el no por delante. Ahora yo lo entiendo porque ella me preparaba. Por si recibía ese no, no me tomara por sorpresa. Sí, que no creara expectativas. Exacto, exacto. Y es una filosofía de vida, ¿sabes? No crearte expectativas en la vida. Solo vivir el presente y agradecer por lo que estás viviendo. Ya cuando gano, una noche antes de yo ingresar al certamen, ella me dice, mira, no vas a ganar y yo quiero que me llores aquí. No quiero verte llorar en el escenario. No quiero que queden fotos para toda tu vida en donde salí llorando. Y yo, pero ¿por qué no querés que gane? Y siempre me decís que no. ¿Por qué? No me apoyás. Y hace muy poco tiempo ella me confesó que ella me decía que no iba a ganar para justamente no hacerme expectativa del mañana. Gano ese certamen, luego me llama la atención el cambio que yo tuve en mi vida, de tener la responsabilidad a tan solo 16 años de edad, de llevar un título adolescente, representar a un país, tener un compromiso, disciplina. Mira, me cambió la vida. Luego digo, me gustó esta nueva versión que encontré de Shanice, quiero una nueva. Y entro a otro certamen de Grand Slam en Nicaragua. Gracias a Dios también lo logré ganar y me gustó el proceso que también tuvo Shanice en esa etapa de su vida. El cambio, el giro de vida que vivió. Y digo ya al final, bueno, mi último certamen es Miss Nicaragua, porque mi meta final es ir a Miss Universo y representar a mi país. Tuve mucho apoyo de la gente y cuando tomé la decisión ya oficial en redes sociales, decir que sí, voy a representar a mi departamento en ese momento. Todo el mundo estaba muy feliz y luego, bueno, gano Miss Nicaragua, la gente se empieza a emocionar, como ya tenía una pequeña trayectoria con otros certamen de belleza. También había personas internacionalmente que me conocían y empezaron a hablar de Nicaragua. Nicaragua tomó foco, sabían dónde quedaba Nicaragua, algo que no es muy común que la gente antes de Miss Universo supiera dónde estaba Nicaragua. Creían que estábamos en África, no en Centroamérica. Sabían que existía Costa Rica, pero que arribita no sabían qué país era. Entonces empezamos a poner a Nicaragua en el mapa del mundo y eso para mí me llenó el alma. Me llenó el alma, me llenó de mucha más motivación para representar a mi país y que todavía la gente que no sabía dónde quedaba Nicaragua, supieran dónde estábamos. Hice una excelente participación en mi universo, me lo gocé, me lo viví, hice amistades, grandes amigas, que es lo que me llevo y la mayor recompensa y el regalo que me dio Dios, ser Miss Universo 2023. Ay, Seine, y bueno, ¿cómo es que te empieza a cambiar la vida después ya, una vez que tomas el centro de la corona? Porque la vida cambia así. Y antes de que me respondas esto, después de todos los no que te dio tu mamá, con todo el amor del mundo para enseñarte otras cosas, ¿cuáles otros no recibiste en tu vida que te hicieron crecer? Una vez me acuerdo que me estaba conversando con alguien que me estaba haciendo las uñas en Nicaragua y me dijo, ¿qué eres más? Y yo, ¿a qué te referís? Que no te sentís bien hasta donde estás, para qué, o sea, ya sos conocida aquí, para qué vas a seguir corpusando exactamente bien, esa no te cansa, porque ¿qué eres más? O sea, ¿ya está bien? Y esas palabras me quedaron tan grabadas en la cabeza que yo dije, pues, yo sí quiero más, yo sí quiero ser diferente, yo sí quiero romper barreras al lado de mi familia, hablando nacionalmente y, por supuesto, abriendo brechas a muchos temas con mi voz, con la plataforma. Y ese no indirectamente me marcó, me marcó porque dije, la gente a veces se conforma con lo que está ahí y no ve qué más allá puede hacer, no de verdad creen en las tantas capacidades que el ser humano tiene y que puede literalmente cambiar y transformar el mundo para un mundo mejor. Y plataformas como la de Miss Universo te dan el espacio, plataformas como tus entrevistas dan el espacio y la visibilidad para que se puedan hablar temas de sumamente importancia y, sobre todo, crear un cambio positivo a la sociedad. Y yo dije que yo quiero ser diferente, yo quiero trabajar por mi futuro, el de mi familia actualmente y el que quiero llegar a tener. Y ese no cambió muchas cosas porque me hizo más dedicada en el gimnasio, me hizo ser más consciente con mis appointments con mi psicóloga, me hizo también tomar en consideración mis clases de oratoria porque, honestamente, yo no era buena para hablar en cámara. Te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Entonces me hizo esforzarme el doble por comerme literalmente mis sueños y volverlos realidad y construir lo que tanto he soñado y es ser un agente de cambio. Antes mi mayor miedo era irme de este mundo sin dejar una huella, sin dejar un mensaje y no haber hecho algo positivo que sea de contribución para la sociedad. Y me siento ahora tan plena de saber que lo estoy haciendo, con mi voz, con la plataforma y con mi título. Y bueno, respondiendo a tu segunda respuesta, que es sobre los retos, de cómo me cambió la vida, siento que mi vida me cambió desde el momento que le pedí a Dios la señal de si entrar a mis Nicaragua o no entrar a mis Nicaragua. Me cambió porque empecé a ser más constante. Dije, bueno, Señor, me mandaste la respuesta, aquí voy, aquí voy. A pesar de lo que sea, yo confío en tus planes. Y siempre fue así y siempre va a seguir siendo así. Y empecé a trabajar en mí, empecé a prepararme integralmente, porque ahora los certámenes de belleza no es solo ser bella, no es solo portar una banda y una corona, es también ser una mujer líder de empoderamiento y de motivación para quienes te están viendo. Y yo empecé a trabajar en mí, a conocerme como persona, a conocerme como mujer y a también saber cuáles eran mis debilidades para ser consciente de ellas y empezar a trabajarlas. Y evidentemente en un momento que ya dicen, Nicaragua es mi universo, la vida se me pasó por la frente. Se me pasó por la frente y solo tuve como muchos flashbacks de mi vida en Nicaragua. Porque por alguna razón yo sabía que lo que se venía ni siquiera lo dimensionaba. Y es totalmente cierto. Vivir en Nueva York, adaptarme a un nuevo lenguaje, a un nuevo clima, yo que vengo de Centroamérica, tropical, calor, playa, me moría de frío los primeros días. O sea, yo ni siquiera... Y mira que hace calor en verano en Nueva York. Así dicen, así dicen. No, sí, sí, no, sí, sí. No, sí, sí. O sea, son como 40 grados centígrados. Guau, o sea, son ambas diferencias. Y bueno, yo dije, nunca, no te voy a decir nunca, nunca. Solo ha pasado una vez en todo este tiempo que dije, Señor, ¿por qué a mí? Una vez en todo este tiempo que yo he reinado. Y después automáticamente dije, Señor, porque a mí le pedí perdón. Porque no debería ser tan malagradecida con el regalo. Porque yo le prometí a él que nunca iba a quejarme, que no me iba a quejar por este regalo. A pesar del cansancio, a pesar del desvelo, a pesar de sentirme triste, a pesar de estar enojada. Nunca quejarme. No decirle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y solo me acordaba de cuando Jesús estaba en la cruz y él solo una vez lo hizo. ¿Cómo fue? ¿Qué le dijo, Señor? ¿Ya? Y sobre todo porque siento que no solo es un regalo para mí. O sea, el ganar este título no es solo para Shaney's. Es para más de 6 millones de habitantes en Nicaragua. 6 millones de habitantes que están en mi país y los que también se encuentran esparcidos alrededor del mundo. Es darle esperanza, es darle alegría, es darle gozo. Es sentir que ellos están viviendo este sueño junto conmigo. Un sueño que empezó por una niña que se vestía de princesa y decía que iba a ser princesa y que se convirtió en reina. Y entonces ese sueño me acompaña a donde sea que vaya, a donde sea que vaya, porque más de algún mensaje de un nicaragüense me llega y me dice te amamos, gracias por representarnos, gracias por ponernos en el mapa. Ahora saben quiénes somos y esto es gracias a vos. Entonces este sueño, esta vivencia, esta experiencia no es solo mía, Mara. Es de todos los que me siguen, todos los que han vivido estos dos meses de reinado y los que hacen falta. Ahora dime algo, ¿qué fue lo que te hizo quejarte en ese momento? Porque a final de cuentas eres un ser humano y Dios así lo reconoce como seres humanos que tenemos días buenos, días malos y a veces el cansancio o el extrañar a tu tierra, en fin, te provoca eso. ¿Qué fue lo que te provocó a ti decir por qué a mí? Tenía mucho miedo en ese momento. Me sentía muy frustrada, estaba en un episodio de ansiedad y aún en el episodio de ansiedad porque había tenido muchos antes, yo era consciente, pero en ese momento no fui consciente. Tuve un episodio de ansiedad no muy bueno, fue bastante grande y lo digo abiertamente para abanderar lo que tanto trabajo he venido realizando que es mi proyecto y vocación por la salud mental. Y sucede que en ese momento me siento muy frustrada, extraño, o sea, al final de cuentas estás con nuevas personas, también está tu espacio personal, en donde tu familia, donde a veces no te da tiempo de una llamada, gracias a Dios mi familia siempre estuvo preparada para ello, o sea, en este viaje a México yo solo he hablado con mi familia dos veces y he hablado como por 20 minutos con ellos y esos 20 minutos me son suficientes. Ellos no me escriben porque saben y entienden que lo que estoy haciendo, uno, lo amo, dos, es trabajo y tres, me aman. Resulta de que en ese momento pues estoy en un colapso de una emoción y empecé a llorar y te lo juro que se salió. Salió y yo le dije, Señor, ¿por qué? Y caí en mi consciente, en mi presente. Yo tal vez puedo decir ahorita mismo, fue una señal de Dios decirme, hey, calma, calma, porque me trajo a mi realidad, a mi conciencia y dije, ¿qué dije? Yo te prometí que nunca te lo iba a decir y le pedí perdón y lloré y oré y me dio después de la oración tanta tranquilidad. Y yo de verdad que después de eso fue como un ciclo que se cerró y otro que se abrió y que se abrió en el momento oportuno porque ahora estamos en la nueva era de Miss Universo. O sea, eso no fue hace mucho y ya como a mí me pasa en momentos de crisis, a mucha gente le pasa y quiero dejarle el mensaje que no está mal sentirse mal, no está mal tener estos momentos en donde nos sentimos frustrados, en donde no sabemos qué hacer, en donde queremos llorar y desahogarnos. Está bien drenar las emociones porque cuando no se drenan se vienen muchas cargas, la tensión, la desatención, se desarrollan tantas enfermedades cardiovasculares, terminales, infartos, tantas que es importante que le tomen conciencia e importancia a la salud mental. Hay tantos aparatos a nuestro alrededor que nos pueden ayudar como el que tienen en sus manos ahorita mismo para vernos. Que eso también nos da la puerta para saber qué hacer con nosotros en nuestras almas. Pero además elegiste una, pues digamos que una tarea y que viene mucho al caso en este momento a nivel mundial y de la salud mental. Y se habla mucho, en un momento fue el estrés, después fueron otros males hasta que caímos en la ansiedad. ¿Cómo lo resuelve una jovencita como tú? La ansiedad que padecemos, yo creo que muchas personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo se empieza a resolver y cómo se empieza a detectar? Iniciando por decirte que la ansiedad no es una enfermedad. Rompamos ese tabú o ese estereotipo. No estás enfermo, así que no te sientas culpable. Solo estás teniendo una emoción más, porque la ansiedad es una emoción que se detona por otras emociones que tenés anteriormente. Tristeza, alegría. Una emoción es muy grande. Yo empiezo a darme cuenta de mis ataques de ansiedad porque mis manos empiezan a sudar mucho, empiezan a sudar excesivamente, pero helado. Empiezan a temblarme las manos y yo, ¿qué está pasando? El corazón se me acelera, taquicardia. Empiezo que me hace falta la respiración y empiezo a sobrepensar en mi pasado o en cosas que van a sucederme en mi futuro. Entonces, el sobrepensar te hace que esa emoción se detone. Y lo importante es que acudas a la persona que es necesaria en ese momento, que es tu psicólogo, tu coach emocional o alguien que es cercano a vos. Tu mamá, tu hermano, tu novia, tu esposo, tu esposo. Pero tiene que ser un especialista. Lo mejor es un especialista. Pero el primer paso es decir, es decir, estoy sintiendo esto. ¿Qué es? Bueno, vamos a un lugar. Vamos, te voy a acompañar. O vas solo. En mi caso yo fui sola. Yo sabía que era ansiedad porque se estaba haciendo también bastante conocido en las redes sociales y había ley. Soy comunicadora, entonces me aseguro de que la fuente sea viable. Y me fui a fuentes a leer. Me fui a un par de artículos en donde mencionaban cuáles eran los síntomas. Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Tenía 18 años de edad. Y dije, no, no puedo. Necesito ayuda. Y es también parte de querernos, de querer avanzar. Y busqué la ayuda necesaria y ahora puedo decirte que he desarrollado inteligencia emocional. Gracias a cada una de mis citas con mi psicóloga que me ha apoyado indudablemente. Que incluso cuando me pego mis perdidas, porque no te voy a decir, que voy cada semana, a veces no me doy el tiempo. A veces no me hago el tiempo. Y ahí está. Y ahí está. Estás bien. Necesitas. Vamos, recordate que vos podés. ¿Cómo vas? Y eso me ha ayudado muchísimo a que, por ejemplo, en la final de Miss Universo, en medio ataque de ansiedad, yo pudiera manejar la situación. Manejar esa emoción. En otro momento, Shanice, simplemente, probablemente se hubiese desmayado. Pero hubiese tenido un ataque de pánico. Entonces es importante ir a tus citas con tu psicólogo. Es importante buscar la ayuda necesaria. Hay muchas también aplicaciones actualmente que te brindan el apoyo psicológico para, no simplemente la compañía, porque únicamente lo puede hacer un especialista como tal, no una inteligencia artificial. Pero sí te dan la pauta para conocer de lo que estás viviendo y darte ese primer abrazo de, aquí estamos, te vamos a apoyar, no estás solo. Porque realmente cuando no tenés inteligencia emocional y no estás consciente de lo que tenés, no vas a rendir en tu entorno, tu familia, tu área personal, tu área profesional, incluso con tu propia paz mental. No podés. Shaini, me parece muy interesante todo lo que vas a desarrollar o lo que estás desarrollando. Tienes otras tareas que, me imagino, también son prioridad para ti. Claro. Como primordial es también ayudar a todas las niñas del mundo y a todas las mujeres del mundo a través de mi mensaje. Si mi historia se hizo conocida es con un propósito, porque yo nunca había hablado de mi historia de vida como Miss Nicaragua. Había hablado de mi proyecto social, de mi episodio de ansiedad, que, o sea, abrir el alma es difícil y exteriorizar lo que te pasa es duro. Pero no había hablado de mi historia de vida y cuando aquí en México empiezan a preguntarme mi historia de vida, yo dije, bueno, señores, por algo. Y después de hablar sobre, por primera vez, mi historia de vida, muchas niñas y mucha gente y muchas mujeres me dijeron, ahora me diste la oportunidad para continuar con mis sueños y ese es mi proyecto y esa es mi misión. Seguir llegando a cada rincón del mundo que conozcan que sí se puede, que a pesar de las limitantes, de las circunstancias, de los no, de las puertas que se cierran, tu sueño está ahí y cuando el sueño está, solo necesitas las ganas, la pasión, la determinación y disciplina para volver a ser la realidad. En tu caso, Sheines, ¿hay algo que puedas colocarle un puntito de esto sí fue un sacrificio para mí? No tu familia, no, para ti, para ti, mujer. Siento que nada lo he tomado como un sacrificio porque... Ni la alimentación. No, porque yo no me morí de hambre. ¿Estás comiendo buñuelos? Sí, yo de verdad visité a mi mamá para Navidad y me comí unos buñuelos. Pero sin remordimiento. No, claro, sin remordimiento. Y yo hasta, deme más, y me echaba más y comía más. Y nacatamales, que es un platillo típico de mi país. ¿Cómo es? Yo no me comí ni uno ni dos, me comí cinco. ¿Pero de qué está hecho? ¿Qué es? Es como un tamal, es como un tamal relleno, así, así, muy, muy, muy similar. Te diría que un 95% similar. Es una cosa divina, divino, me lo comí tan a gusto. Y yo nunca me he matado de hambre. Yo sí, cuando estaba en el certamen tenía un plan alimenticio, pero que se encargaba de que no dejara de comer, no dejara de darme mi gusto. La parte de tu constitución es delgadita. Sí, es delgadita. Eso también tiene mucho que ver. Sí, eres de huesito delgadito, de hueso grande como. Sí, entonces sentí que yo no tuve como que dejar algo. Lo más que logré dejar y que me ha costado son mis perros. Tengo seis perros y dos gatos, dos, tres gatos. Uy. Entonces eso fue bien difícil. Los veo por videollamada, me mandan fotos, qué están haciendo. Yo dejé a mi perrita de tres meses y ahorita ella tiene seis, siete meses. Entonces eso me llena de tristeza, pero también sé que está en las manos correctas, está con mi familia. Y tú estás trabajando para ellos. Exacto, exacto. Estoy exactamente trabajando por y para ellos y para el mundo entero. ¿Ya tienes pensado qué vas a hacer al terminar el reinado? He estado meditándolo, te soy muy sincera. Quiero, número uno, traer a mi familia conmigo. Es un sueño que de verdad lo quiero sentir. ¿Quieres vivir en Estados Unidos? Todavía no lo sé, todavía no lo sé. Me estoy enamorando de México. Ah, bueno, es que México es... Me estoy enamorando de México. Es como el galán perfecto. Por supuesto que en algún momento también medito vivir en mi país. O sea, que también mis universos viven en su país. Pero también quiero soñar en alto. Sí, las necesidades cambian, sí. Sí. Y me di cuenta ahora como mis universos. He aprendido a querer también Estados Unidos porque me adoptó, básicamente me adoptó. México me está adoptando también ahora como mis universos que se vienen tantos cambios bonitos. Entonces sí quiero traerme a mi familia, tener la oportunidad de... Otra de las cosas es tener mi propia productora audiovisual. Sueño, me muero por tener mi productora audiovisual. Y ser la que le esté diciendo a los muchachos, hey, la cámara aquí, la cámara allá. Y quiero hacer mi libro. Ay, eso estaría padrísimo. Quiero hacer mi libro. Es algo que he venido meditándolo muy, muy, muy en serio. Y quiero también seguir trabajando en mi proyecto social con la salud mental. Que en un punto ya pueda tener como conferencia. Pero para eso necesito estudiar mucho. Y sabes, me encanta estudiar. Entonces, siento que voy por la línea correcta. Y todos mis planes, absolutamente todos, se los dejo a Dios. Él es quien guía, me va abriendo la puerta, el camino. Y bueno, yo voy obedeciendo. Y bueno, si aquí quieres que vaya, aquí voy. Y cuando no, ya él me retorna y me dice, no, que es por allá. Ándate por allá, no, por allá. Ahora bien, ¿dónde queda el amor? Yo cuando me enteré que me días un 80 y que Dios en mi vida. ¿Qué se hace con una mujer de un 80 cuando quiere tener un novio? ¿Piensas en la estatura? Porque pues es como raro, ¿no? ¿Un hombre más bajito que tú? ¿Qué piensas, Sheinitz, cuando se tiene una estatura de estar siendo mujer? Esta pregunta me cae como casi que anillo al dedo. Porque me han preguntado mucho del amor. Ahorita que ya se acerca el día y la fecha especial del amor y la verdad. Es diario el día del amor. Me encanta. Eso me encanta. Me encanta porque tenés totalmente la razón. Bueno, pues sí, he tenido mis novios, tuve mis novios obviamente todos en Nicaragua porque yo nunca había salido de Nicaragua a vivir en el extranjero. Y mi última relación, casualmente él era más pequeño que yo. Era más pequeño que yo. Y yo antes decía, mira cómo me castigó la lengua. Yo decía, es que yo cómo voy a andar con alguien más chiquito que yo. Chiquito de estatura, ¿eh? No de edad. No de edad. No, pues también era menor. Ah, qué caray. No, bueno, entonces a lo mejor me callo. Y luego... Pero eran mesesitos. Eran meses. Eran meses. Eran 32 meses. Pues bueno, resulta de que conozco a esta persona en la universidad. Fui una persona con la que voy a estar muy agradecida verdaderamente porque me enseñó muchas cosas, me apoyó en muchas cosas. Fuimos de mutuo apoyo el uno con el otro. Y crecimos como personas, crecimos como estudiantes, crecimos como profesional porque esa relación dilató muchísimo tiempo. Y por un momento de mi vida, ay, digo, ¿y a quién me voy a quedar? ¿Y a quién me dicen? No me importó estatura. No me importó absolutamente nada. Me importó... Es que realmente a mí me importa lo que tienen en el corazón. Sus valores, sus principios, sus visiones, sus ambiciones. Todo. Con lo que vas a convivir. Exacto. Y bueno, fue una relación bien larga. Pero si quiero... Ya ahorita estoy concentrada como mis universos. Realmente no hay un tiempo para tener una relación. Y yo no me quiero dar un tiempo para una relación en estos momentos. Estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi labor social, en mi proyecto, en mi visión, en lo que quiero hacer, en qué quiero dejar, cómo quiero que me recuerden. Entonces, pasa como un segundo plano. Bueno, par de tengo 23 años. Ay, no seas muy chiquita. El amor llega cuando tiene que llegar. Eso es correcto. Ahora, ¿él ya estaba contigo cuando tú empezaste en los concursos de belleza? Estaba solo en uno. Ya había participado en uno. Yo ya lo conocí cuando tenía 18 años, ya por el 2019. Y luego él me apoyó. De hecho, él mandó la inscripción a uno de los certámenes. Yo le dije, tipo, no sé, no sé si mandarlos, qué voy a hacer. Y yo me acuerdo como que fue ayer. Yo le hice así y él hizo clic y mandó el formulario. Y yo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo mandaste? Porque vas a ir, vas a ver, confía en vos. Vos podés. Es una persona realmente muy profesional. Él es colega mío. Es colega mío. En muchas de las ocasiones me hacía fotos, me hacía videos. Ah, bueno. Entonces, éramos un buen equipo, una buena relación de amigos quedó. Y eso es lo mejor, que ahí me duré de ambas partes, tanto mía como de él. Que en cualquier momento, si él necesita de mí como amiga, voy a estar para él. Y yo sé que en cualquier momento yo lo llamo. Y mira, me pasa esto, lo otro. Yo sé que también va a estar para mí. Eso es muy importante también, terminar en buenos términos. Pero eso tiene que ver mucho con nuestra inteligencia emocional. En ese tiempo. ¿Por qué te estás peleándose? En ese tiempo. Yo te voy a decir, de que hubo pelea, hubiera un momento de... Porque ninguna relación es perfecta y no es bueno romantizarlo. Es normal de que hagan ahí sus fricciones. Pero sí crecí. Crecí como persona. Crecí como mujer. Qué chula. Ay, también. Muy buena. También. También. Porque ya creo que aquí me quedo. Y bueno, agradecida con la vida, por cada una de las experiencias con las relaciones que tuve, porque me dejaron enseñanzas. Y la última, porque me enseñó, bueno, de verdad yo te puedo decir y abiertamente lo digo. Me enseñó qué es querer, qué es perder y qué es crecer. ¿Sí? Ay, qué bonito. Ahora dime algo. ¿Es cierto o no es cierto que las reglas de Miss Universo es no tener pareja durante el año de reinado? Bueno, honestamente... Digo, yo no sé. Yo te lo pregunto. No, siendo sincera. Digo algo que es duda y a cabo, bueno. La prioridad... Es duda, ¿eh? No es... No, no. Yo digo que la prioridad es que la reina como tal desarrolle su papel a como tiene que ser. Ok. En cualquiera... Y a tú decides si sí, si no, si qué. En cualquiera de sus áreas. La organización es muy profesional y nunca se va a involucrar en tu vida privada ni sentimental, mucho menos. Ellos no pueden decidir por vos. Siempre y cuando tus labores estén al 100, todo está bien. Aparte de que las universos, las últimas universos, Andrea Mesa tuvo su relación, estoy también segura que Catriona, Pía también, Demi también, tuvieron su reinado y creo que simultáneamente estaban con su relación y también es importante quién es la persona con la que estás, qué tanto te apoya, qué tanto te tiende. Sí, pero no puede estar así tampoco. Claro, no. Eso no es vida. Eso no sería vida. No, no, no. Entonces, no hay... Ah, pues está bien. Sí, sí, sí. Aparte, yo te soy sincera, el espacio para una relación, yo admiro a las muchachas que tuvieron sus relaciones. Es poco. Hoy te tienen que entender muy bien. Sí, sí, por supuesto. Pero si adelante se presenta alguien en el camino, o sea, yo ya tomé la decisión de que el amor, no hay por qué cerrarle la puerta, ni la ventana, ni la casa. Pero sí te gustaría ser mamá y tener hijos. Claro, es uno de mis sueños, ser mamá, tener tres hijos. Mira, antes decía que yo quiero gemelos, que de una, que se vengan los gemelos, ya, que se vengan. Pero ya ahora meditando las cosas, yo de verdad digo que gemelo, es mucho trabajo. Entonces, sí quiero ser mamá, quiero tener una familia hermosa, llena de unión, estable, en todos los sentidos de la palabra, en donde permanezca la unidad, en donde permanezcan valores y principios, y en donde sean felices, todos sean felices, todo sea lo menos de trauma psicológico para niños o como pareja, y todo en armonía. Es algo que deseo y que yo sé que Dios me lo va a conceder. Bueno, ¿y de México para dónde te vas, Zena? Bueno, de México me voy para Nueva York, prepararme para un viaje que voy a tener en Dubái. Después de Dubái es muy probable que o me vaya a Tailandia o me regrese a Nueva York y después me venga otra vez nuevamente a México para hacer asuntos. Y bueno, tenemos una agenda, y te digo tenemos porque no solo hablo por la Miss, hablo por todo el equipo, que está llena, está llena, espero y confío de ir muy pronto también a mi país, que esperamos de verdad que se pueda dar el tiempo, pero ahorita estamos moviéndonos en simultáneo a todas las puertas que se están abriendo, gracias a Dios. Ay, qué bueno, y qué bueno verte, qué bueno conocerte. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo? Todas las personas que están viendo esta bonita entrevista llena de sinceridad, de amor, de buena energía, buena vibra, que de verdad confíen en su instinto, en su intuición, que nunca se den por vencidos, que tomen en consideración su salud mental. Es importante, yo sé que vos que me estás viendo, que eres una sociedad llena de respeto, de amor, de inclusión, de equidad, de igualdad, y para eso es necesario trabajar en ello. ¿Y cómo lo podemos hacer? Trabajando internamente. Así que está en tus manos también el cambio que querés tener. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, ya. Mi reina, ahora soy mi reina. Gracias por todo el apoyo, gracias por el amor que me han brindado, por todos los mensajes llenos de cariño, llenos de respeto, llenos de motivación, los trato de leer todos y me llena de tanta felicidad que me han acogido. Yo les quiero decir que no soy la reina solo del universo, soy la reina del pueblo de cada uno de ustedes y feliz de verdad ser su mis universo 2023. Muchísimas gracias, Jenny, por estar aquí. A vos, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y gracias por estos mensajes y gracias por estar y gracias a ustedes por recibir esta entrevista ahí donde siempre lo hacen. Gracias de verdad, Jenny's Palacios, mis universos 2023, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Aplausos. 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 Morita Digital.